Es por ti que el destino me trajo hasta aquí Para bailar, bailar esta bachata mi amor Ven a mi lado corazón Baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata